Nunca pensé que te volvería a ver Tu proximidad me despertó la sed Me meten a vueltas recordándote Intiembro al pensar en lo que pudiera ser Estoy a merced de tu dulce maldición Voy a entrar en tu vida de nuevo, mi amor Quiero pensar que la suerte nos dio un chance más Que encontrarte es volver a empezar Esta noche no vas a poder escapar Arrázame fuerte y óyeme bien Mis cinco sentidos están esperándote La más deliciosa tentación Vendería mi alma por probar De nuevo tu miel Quiero pensar que la suerte nos dio un chance más Que encontrarte es volver a empezar Esta noche no vas a poder escapar Quiero pensar que la suerte nos dio un chance más Que encontrarte es volver a empezar Quiero pensar que la suerte nos dio un chance más